En las últimas semanas, candidatos y organizaciones políticas realizaron actividades proselitistas y de propaganda electoral que de acuerdo con lo observado por el Jurado Nacional de Elecciones, estarían, atención, vulnerando las disposiciones destinadas a la prevención y propagación del COVID-19. Por ello, el jurado exhortó a los partidos políticos y a todos los candidatos en estas elecciones del próximo abril, así como a la ciudadanía en general, a cumplir las disposiciones en materia sanitaria dictadas por el gobierno central en el contexto de esta pandemia. Asimismo, el colegiado invocó a la Policía Nacional a hacer cumplir tales medidas sanitarias en salvaguarda de la salud pública.